Arribia No me queda ni un instante disponible Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor Pégame el sofá Y negra que yo quiero descansar Soy el rumor de un pregonar Que dice así Traigo hierba santa Para la garganta Traigo hechimo Para la hinchazón Traigo abre camino Para tu destino Traigo la ruda Para el que tornuda Arribia Oye, espero tu regreso Desde el último beso No he podido vivir Cao, 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 marítica Cao, cao, cao Cao, 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 marítica Cao, cao ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Marquilla Marquilla Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo Lola, ay lonita Lola Conmigo vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Marquilla Las sonoras del veintiuno ¡Vamos a! Que dichos no es Porque tiene a su mamá Que dichos no es Porque tiene a su mamá Cañonazo Cañonazo Sonaron los cañonazos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gosaná! Mi prieta santa ¡Gosaná! Mi puchunguita ¡Gosaná! Por ti me muero ¡Gosaná! Mi carinito ¡Arquilla! ¡Arquilla! ¡Vecito pa' ti, canela! ¡Vecito pa' ti! ¡Vecito de coco, negra, canela y albino! ¡Arquilla! Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae ¡Oye! ¡Vamos a! Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo oye Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja Los traigo de coco y piña ¡Aquí viene! Tienes aina, yo preco, bronco, yo cuyo, guay, guay, guay Tienes aina ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! ¡Que vuela paloma, palomita, paloma! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! Tienes aina, yo preco, bronco, guay, 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 Gracias.